¡Ea! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en una nueva serie, ya que Psychonauts 2 hizo y desapareció en el ETH y no vamos a poderlo streamear de momento. Vamos a jugar Titan Souls, porque a mí la saga Souls es una saga que me gusta mucho. Las tres partidas son mías, por cierto. No sé por qué... no sé por qué estar dos, si tienen los mismos... ¿sabéis? Da igual. Vamos, evidentemente, a empezar la partida nueva. Modo difícil, modo hierro, verdad, y sin rodar. No vamos a hacer ninguna de esas cosas, porque vamos a fingir que esto es una experiencia nueva. Dame un momento que mueva un poco el juego y luego ese, porque ahora mismo tal y como está, no veo bien los comentarios ni nada. ¡Ey! ¿Cómo va eso, Hacha? ¿Qué tal? ¿Más pillas? ¡Empezandito! Vale, sí, parece que el sonido que le puse al juego va a estar bastante bien. Modo Hierro, modo Hombre de Fulgore... Estaría bien, pero algún día seguramente streame alguno de esos modos, o todos ellos. Pero de momento... Uy, incluso... Incluso a lo mejor está un poco alto, ¿no? Es que, teniendo en cuenta que esto solo es la música y luego en las peleas se va a poner más tensa la cosa... No sabía que empezaré tan puntual el stream. De hecho, he empezado antes de tiempo, porque me sobraba tiempo. Vale, vamos a ver que ahora nos replicaron los controles... Pulsa C para disparar. ¡Ja! Y ahora, la parte... Bueno, no es la parte chula, pero parte de la parte chula... A ver, ¿puedo...? Ah... Precisamente en esta plataforma, ¿no? En ese caso... ¡Ven a mí, flecha Mjolnir! ¿Qué iba a deciros? Que puedo simplemente recoger la flecha tal cual... O puedo hacer así. ¡Ah! ¿Algún día Delta Run? Eh... A ver, sí, pero... Para eso queda. Es que, sinceramente... No sé hasta qué punto me apetece ir... Irlo grabando mientras sea episodico. Pulso a X para rodar. Mantengo a X para correr. Bien. Veo que, para empezar a correr, primero tengo que dar una voltereta. Es importante saberlo. Pues eso, que... Teniendo en cuenta que aún ni siquiera he grabado a Undertale ni nada, ¿sabéis? Que... Tiene su sentido hacerlo primero. No... No sé yo... Si haré Delta Run mientras sea episodico. ¿Qué? ¿Van a tardar tanto en salir cada episodio, sabéis? Víctor Víctor. Se decía en su momento que sólo el primer capítulo del juego saldría de esa forma y al recto saldría del tirón. Víctor Attacker. Mentira. A ver, ¿tiene sentido? Porque... Tampoco me lo tomé yo eso muy en serio nunca, porque creo que no es algo que dijera Toby Fox. O sea que... Automáticamente era una fuente fiable. Cuando se habla de Undertale o Delta Run, sólo hay una fuente fiable. O sea que se nos dice... ¡Skull! Toma mi Prime, guapo. Muchas gracias, bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me pillas aquí a punto de matar a esa cosa? ¡Ah, sí! El boss del Templo del Agua de Mayor Asmas. ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Ah! Como veis, estaba bastante a su rollo hasta que he llegado yo. ¡Ah! 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 Por cierto, podéis... podéis atacar a un enemigo mientras la flecha vuelve. Así como Dato. ¡Ah! Tiene que haber pillado ya un poquitín de velocidad, pero tampoco mucha, como habéis comprobado ahí. ¡Ah! 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 Debo decir que jugué un poquito en el modo difícil, como habéis visto en... Bueno... Sí, llegó a quedar grabado a la pantalla de selección de partidas. Pues habréis visto que tenía un par de partidas que estaban en modo difícil. ¡Uff! Y... Ahora ya un poco menos, pero antes estaba notando mucho la diferencia. Eh... Con respecto... O sea, hace bastante que jugué en modo difícil, pero... Me... Me acordaba de... De los agresivos que eran... Que eran estas cosas. En principio creo que las puedo matar. En plan, si disparo las que yo son pequeñitas del todo, debería matarlas, si no me equivoco. Pero parece que me equivoco. Bueno, pues en ese caso me he hecho la vida imposible para nada. Me sonaba mucho que las podía matar. Mira... Mira... Mira que cosas. En ese caso... Vamos... Ya que... Ahora que me he dificultado al máximo la pelea... Vamos a intentar matar al bicho de verdad. En el modo difícil, además de que, si no me equivoco, iban más activamente a por ti desde el principio... Eh... Cada vez que rompías una... Una herta salían... Tres en vez de... De dos, ¿sabes? Eh... Mierda. Uy, 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 uy. No quiero morir en el primer jefe, por favor y gracias. Estaría bastante bien no morir en el primer jefe. Por muy difícil que me esté poniendo en no morir en el primer jefe. A ver... Lo bueno es que ahora sí me mata... Ya sé para la siguiente... Que... ¡Ajá! Oh, oh... Me habría gustado atravesarlo al hacer volver la flecha. Eh... Caguen. ¡Ja! ¡Para mí! Creo que no vengo mucho, pero una suscripción gratis siempre gusta. Sí... También gusta que te pases cuando puedes, oye. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¡Aaaaaaah! Estos son bastantes a todos de Colossus, ¿sabes? Lo de... Que todos sean bosses y absorbas una energía extraña al matarlos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí en plan intimidante ahora? Pedazo de mierda. Vámonos. Por primer boss matado con éxito. Eso está bastante bien. No esperaba empezar bien la... La serie, sinceramente. ¿Qué eres? ¿Qué tal, Ryuji? ¿Qué tal, Ryuji? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la repartición de orégano? ¿Todo guay? A ver... Vale. Sí. Ya voy recordando... Hoy tengo ofertas en jabón. Ay... Ay... Mmm... Ah... Cago en la leche. Me encanta el tendero Hitler de Persona 1. Creo que en Persona... No, igual... 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 Igual iba a hablar un poco antes de tiempo ahora que me doy cuenta. Igual iba a hablar un poco antes de tiempo en... En esa afirmación que erróneamente casi cometo. Ah... Ahí me he arriesgado demasiado. He intentado hacer que la flecha volviera y le diese en el ojo cuando estuviese apuntando hacia atrás. Pero ha sido una artupidad. En fin... No asumo ninguna culpa. Este juego va de eso. Este juego consiste en errar y aprender de tus errores. Ah... Vale... Vale... Ven aquí. Vaya hombre. Nada... ¡Ja! ¡Que te... jodan! Bueno... Dos muertes, dos bosses. Nada mal. Nada mal. Si los repartimos, vamos igual. Ah... Pero sigo siendo tu culpa. Nah... Solo es culpa mía si yo asumo que es mi culpa. Y no es el caso. ¡Ea! ¡Guerra invencible! ¡Siguiente! Estamos en racha gente. Llevamos 10 minutos y hemos matado a dos bosses. Es todo... Hay speedrunners que no consiguen eso, ¿eh? Depende del juego. En este desde luego sí, pero... Vamos allá. Este juego tiene... Lo comenté en su momento, solo que no dije que juego era porque aún era un secreto. Que este juego tiene trofeo por no hit y por speedrun. Marque nada porque tiene un modo de juego que es no hit. ¡Guau! Vale. No recordaba... No recordaba el modo de combate de este boss. No me esperaba que se lanzase a por mí así de repente. Pensé que a lo mejor iba a saltar, ¿sabéis? Pero no. Simplemente me ha arrollado. Hashtag Chrome y guapa siempre. Hashtag Chrome y guapa. ¡Ah! Vale... Ya veo. ¡No! ¡Hijo de puta! Antes juraría que se había deslizado más, sinceramente. Juraría que se había deslizado un poquitín más. Pero parece ser que no. O sea que... Continuamos. ¡Ay! Sé que os lo pasáis viéndome morir. Es vuestro rollo. Chrome y guapa, en efecto. Chrome y guapa siempre. Esperamos que se convierta en... Trending topic. Vale... ¡Ja! ¡Ja! ¡Vaya! Lo intenté... ¡Ah! ¡Ahora sí saltas, eh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Hala! No me había dado cuenta de que soltaba Babilla, igual que el primer jefe. Mmm... No contaba con esa ralentización para nada. Una pena. ¡Ah! Quería demostrar que el verdadero poder era el hielo, pero no. Al final el cerebro... El cerebro ganó. Culo aplastado. ¡That's me! ¡Ah! Bueno, porque... Soy el único que ha abierto como esa flecha lo atravesaba. Me ha roto un poco los esquemas. Debería haberse muerto, pero bueno. Eh... No creo que sea por ser de fuego. Sería ridículo que... Específicamente las flechas de fuego no lo maten. No sé. Habré... Habré fallado por un poquito o algo. Ahí. Eh... 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 Mierda. Bien, aquí. Bien. Uff... Joder, este boss ha aumentado más la cantidad de muertes. He muerto... He muerto tres veces en este boss. Porque en ese caso me va a dar pena no haber muerto una en el primero para ir a... Para ir igualando las muertes con el número del boss. Utilizar las muertes para contar los bosses. Eso tendría mucho sentido. Cuatro. ¿Me ha matado cuatro veces este? En serio. Hmm... Creo. A ver, supongo que podría ser. Sí, ahora... Sí, es verdad. Con el hielo me mato dos veces. Cierto, cierto. Vale. Uh... You. Vale, tengo que disparar a la cara. Vale. Ay, este tenía un... Este es la canción de este, me molaba un montón. Hostia. Me he chocado con el puño. No había... No había caído en que mientras estaba en el suelo seguían siendo un peligro. Llevar cuatro muertes. Ah, que me ha matado dos este. No, no. Si... A ver... Este me ha matado... Ese... Me ha matado dos veces. El bloquecito. Una con el láser y otra plantándome. Este de aquí... Me mató al menos una vez con el hielo. Diría que a lo mejor dos. Pero luego sin el hielo me ha matado dos veces. Una cuando me quedé pillado con la babita que ralentiza. Y otra cuando... Cuando... Creí que le había dado con esa flecha, pero parece ser que salta de forma instantánea. La verdad era esto. Y me jodió. A ver... Y ahora este me ha matado otra vez. O sea que llevo... Seis o siete. Vale. Creo que... Creo que había algún truco con este para que usara las dos manos. Pero no estoy seguro. O sea... Ya habéis visto que... Depende del lado en el que me pongo a usar una mano o la otra. Como te sigue un poquito... Había un logro en el team, que creo que no lo llegué a decir. Eh... De hacer que intercambiara las manos, básicamente. Que pusiera esa mano a... Aquí. Y la otra aquí, básicamente. Pero... Nada... Vale, pero creo que va a ser ese método. Venga ya. Ah... Vale... Es que le tengo que disparar de frente, ¿verdad? Va a ser eso. Mientras la mano vuelve, también me puedo chocar con ella. Es una buena información. Oiga, falta de que me... De que me llegue, ya tengo capturadora. Uh, nice. ¿Vas a poder hacer grabaciones de consola, como yo? A ver... La verdad es que fue... Fue un importante cambio, la capturadora. A ver... HDP. Muy bien... ¡Eh! Esta vez me ha matado directamente con la... Vale, creo que es porque me he quedado en medio... Es la primera vez que muero, ¿sí? Estoy bastante seguro de que es la primera vez que muero así. Pillado con... Con la mano que volvía. A ver... A lo mejor... Vale, porque yo estaba más o menos manteniéndome cerquita. Pero a lo mejor... Tiene... Tiene cierto sentido. Uy... Claro. Ah... ¿En serio? Tío... Nada... Vale, hombre. Se va a venir Bloodborne fuertemente. Nice. Yo tengo que... Que directear Bloodborne alguna vez también. Dark Souls fue en Youtube. Pero es que Dark Souls era nuevo y eso. Eh... Yo era nuevo en Dark Souls. No lo era el juego. Evidentemente. Bloodborne sí me lo he pasado varias veces. O sea que... No sé. Vale... Ahora... Uy... Qué mal. Eh... Es que... No... No... No sé muy bien... O sea... Le he dado varias veces. Bastante en el punto. O sea que tiene que ser desde el centro, centro. Pero en el centro es muy complicado hacer que... Que deje las manos más o menos como tú quieres. Entonces no sé... No sé muy bien cómo proceder. Nada. Eh... Esta vez estaba bastante más a la derecha. Hacemos una run doble de Bloodborne. Venga. Doble no-hit. Yo apenas sé hacer parries en Bloodborne. Bueno, en mi última partida sí estuve haciendo... Algún old mark. Pero aún así no es una cosa a la que me fiaría. Y entiendo yo que un no-hitter tiene que saber esas cosas. A ver... HDP. Vale. Vale... ¡Ah! ¡Por fin! Joder. Ay... Yo solo contra Vertia, Sedienta y Logarius voy bien a parries. ¿Sí? Eh... Yo sé que... Me estuve manejando bien parriando... A Logarius y... ¿Cómo se llamaba? ¿Lady Maria? Sí, ¿no? Creo que sí. Eh... Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Venga. Ya he hecho la primera... La primera matación de Bosser. Este era el tuto del juego, básicamente. A partir de ahora es cuando la cosa se pone difícil. Para que os hagáis una idea de cuánto voy a morir. ¡Ah! Creo que no tenía que disparar. Venga. Vamos a subir por aquí. No sé qué tiene que ver la marihuana en esto, pero bueno... Un todo, esencialmente. La marihuana siempre tiene que ver todo con todo. Vamos... Continuar... Y a matar... A unos pocos hijos de puta. No puedo disparar la flecha para que se quede ahí perdida. Malastia. ¿Por dónde tiramos ahora? Porque ahora sí que se bifurca un poco la cosa. Creo que vamos a ir primero a los workers perdidos. Que creo que estaban aquí arriba. ¿Alguien dijo marihuana? Siempre. Como dije, siempre lo tiene que ver todo con todo. Vale, no. Aquí arriba no estaban los bosques perdidos. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, eso es una cosa... Lo malo de Bloodborne es que atrae mucho a imbécil. Por el backshitting y eso es probable. Que una cosa que me hace mucha gracia este juego es que si... Volteretear por las escaleras... Te caes rodando. Me gusta un montón el detalle. Además, es una pena que no puedas volteretear escaleras arriba. Pero puedes hacer las escaleras abajo con mucha eficiencia. Eso está bien. Tiene pinta de que por aquí están los bosques perdidos. Ah, me encanta la música de este juego. La de los bosses es súper épica y la del Outworld es súper calmada. Si no te coges la cuchilla va a haber 10 personas por directo diciéndote... Que por qué no acogirte. Te refieres de las armas iniciales porque yo voy con el Bartón. O sea, no... Sintiéndolo mucho va a haber 10 personas por directo tocándome los cojones porque yo voy a pillar el Bartón. Vale, ahí no era. Tenía que subir ahí. Yo soy timacha, tiene sentido. Aquí era. Tenía que practicar para el jefe. A ver... Olé. Vale... Oh, mierda. Había olvidado eso. Bueno, así lo veo más lento. Al final la roja ayuda. Mierda. Por cierto, en Dark Souls 3 tengo un personaje que es pelirroja y lleva el martillo de Bort. Adivina cómo se llama. Lo que yo no sé es por qué Bort se llama así, o sea... ¿Quién coño se llama Bort? Mierda. 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 Hola, King Patata. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Estoy aquí... Estoy aquí en la guerra contra las drogas. Para vencer a tu enemigo tienes que conocerlo. Vale... Ahí se había quedado bastante bien. Mierda. Cuidadín. Vale. Vale. Básicamente se llama... Lo llamé Tormenta. Perfecto. Esto debe ser la peor pesadilla de Mario. No veo por qué una seta alucinógena que le salto encima. Bueno, sí. Vierto de esa forma. Pero a cambio tienes colocón gratis. Entonces una cosa por la otra, ¿sabéis? Capullo. Capullo. El otro boss de los bosques perdidos sí me cuenta un poco más. Mirad, se enciende esto porque ya ha matado a la seta. ¿Qué dice el flecha? ¿Que por ahí? Vale, ¿por qué se debe por encima de la arboleda? Vamos a tirar por aquí arriba... Vale, por arriba no. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pararara. ¿Cosa mía o había un... ¿Había un chaval con una... Cabeza que parecía un coco con pico tocando la flauta encima de ese pilar? Serán los efectos de la seta. Oh, entonces es hacia arriba. Ah. No sé, no sé yo como que asumía que el... Que el boss que representaba el lado de la derecha estaría hacia la derecha. ¡Quiero mi tesoro! ¡Quiero mi tesoro! Es la peor cascada del mundo. ¿Qué puta cuánto llueve, sí? Aquí no sé si está lloviendo. Tengo la ventana encerrada. Por aquello de que... De que los vecinos no me oigan gritar barbaridades sobre el holocausto. Vale. Ah, espérate. Ya sé. Ya sé. Derecha y izquierda. Un clásico de los laberintos mágicos de los videojuegos. Venga. Espirranear este juego es complicado. Entre otras cosas por el tema de... De que si recibes un golpe ya no estás espirraneando bien. Yo tengo las ventanas cerradas, pero aún así se oye. Vale. Este, como digo, es el boss que realmente considero difícil del bosque. Mierda. Es que es el problema. Puedo... Puedo cortarle los tentáculos, pero se quedan en el suelo y también me matan. Entonces... Hay que andarse con cuidadito. Realmente lo suyo... Ahora que me acuerdo... Era, era, era... Ahora, ahora, ahora... A ver, por acá. A ver. No. Era mal que el veneno no te mata tan rápido en esta dificultad. Mierda. Uy. Venga. A ver qué tal. Volvamos allá. Es que eso, tengo que... Es lo suyo intentarse cargar los tentáculos pero en la parte de arriba, ¿sabéis? Porque así no me impide tanto... Yo voy... A preferir moverme por la parte de abajo por motivos razonables. A ver. Yo también puedo cargarme los tentáculos abajo y luego moverme por arriba, pero... Me vale. Vale, hambre. Jajaja. Uy. Bien. Por cierto, todo el mundo ha apoyado el hashtag Chrome y Guapa. Exacto. Hay que apoyar el hashtag Chrome y Guapa. Siempre. Hay que hacer que se vuelva trending topic, gente. Si no... Si no, os castigo. Os castigo no haciendo todas las semanas los tres directos. ¿Os imagináis lo horrible que sería eso? A ver. Venga. Jajaja. Este boss me cuesta un montón siempre. Cuando me quiera hacer el... Bueno, ¿qué coño? Cuando me quiera hacer el modo hierro este va a ser especialmente difícil. Creo que era el modo hierro. El que hay un modo que es si te matan empiezas desde el principio del juego. No está Canchome. Nada mal. Por algún motivo he escrito Canchome. Bueno, he escrito Canchome en el buscador en vez de Stringlar Chatbot. ¿Por qué soy así yo inteligente? Canchome no te apoya. A ver, vamos a hacer un... Bueno, espérate. Ahora que lo pienso, cuando se termine de abrir... Cuando se termine de abrir esto se abriría en medio del juego e igual no me viene bien. Igual no me viene bien que haga eso. O sea que vamos a esperar a que se abra el bot. Mientras estoy... Estoy haciendo comprobaciones de cositas, ¿vale? Ya está todo comprobacionado. Conectar, conectar y conectar. ¡Ea! Ya tenemos el bot en funcionamiento. Odio a este bicho. Venga. Vámonos para allá. Eso me ha quedado un poco la canción de Marco, ¿no? No te vayas, mamá. No te alejes de mí. No te alejes de mí. No te alejes de mí. Toma. Ni polla. Ahora toca moverse por otro sitio porque la parte de abajo ya no es segura. No. De eso nada. ¡Ah, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ea! ¡Ah! Bueno, el caso es que en el... Quiero recordar que en el modo difícil no te deja hacer esto que he hecho yo con tanta facilidad, ¿sabéis? A más de que me parece que había más tentáculos. ¡Ah! ¡Puto veneno! A ver si consigo que el veneno me siga un poco más por aquí. Muy bien. Y ahora corre, 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 corre. ¡Tres! ¡Para! ¡Aquí! ¡Ja, ja! ¡Ole! Qué agradable jugar este juego en el modo normal después de haber jugado el difícil, la verdad. Ya os digo yo que estoy muriendo poco. Estoy muriendo poquísimo para lo que debería. Pero como él te ha acostumbrado a mierdas, bastante peores. Hay un jefe que no sé si me cortará mucho porque el principal problema que tuve siempre en el modo difícil era que era exageradamente rápido. Pero eso ahora ya no va a ser así. O sea que supongo que no va a tener mucho problema. Pero quién sabe. Siendo yo y teniendo en cuenta que no recuerdo su patrón de movimiento, igual me ha matado de todas formas. Pero vamos, en difícil es que os aseguro que me era prácticamente imposible golpearlo. O sea, en lo que me daba tiempo a... Cuando revelaba su punto de abrir, en lo que me daba tiempo a cargar la flecha, ya me había atacado. A ver. Vamos a bajar por aquí. ¡Ah! A ver, me gusta un montón Titan Souls. Es un juego sencillito, pero súper cuco. Con un montón de cosas chulas. A ver, esta parte es la del centro, ¿verdad? Oh, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, por aquí estaba el... Si no me equivoco, por aquí estaba el... El boss que decía, aquí a la izquierda. Y también uno de mis favoritos, ahora que me acuerdo. Voy a dormir que estoy en la mierda. Vale, buenas noches, Imaging. Precioso. Que vaya bien. La verdad es que debería tener más mods. Porque cuando se va Imaging, me quedo prácticamente... Sí, no sé. Yarmie no suele estar. Hander tampoco. Y el señor Koala, ¿no? Que le di mod en una circunstancia así un poco más tal. Pero no ve mi director. Y yo sé que no ve mi director. Pues no he llegado a donde yo quería. Pero vamos a ver qué hay por aquí. Rulerta. Buen comando. Me gusta bastante la exclamación rulerta. A ver. Es una psico ruleta porque... Hago volver la flecha con poderes psíquicos, evidentemente. Es un joven cadete de psiconauta, este chaval. Por eso no está fuera de lugar lo de la ruleta psíquica. ¿Puedo...? Muere un montón de nieve. Oye, mola que se quede clavado, ¿no? Lo sabía. Ah, en el árbol no se clava. ¿Puedo hacer que atraviese la nieve? Nah, se queda ya ahí... Tancada. Ay, no he recordado la zona de nieve, la verdad. Tiene sentido que haya una. Sabiendo... Recordando lo que recuerdo el juego. Pero... Me gusta. Uh. Vale, esto... Esto tiene toda la pinta de... No sé si habrá algo por encenderlo todo, pero yo por si acaso voy a hacer también así. Y así. Vale, pero esto lo que tiene pinta es que tengo que llevar el fuego hacia algún punto concreto. Muy bien. Ven aquí. Tengo que... Tengo que derretir esa mierda. Ahí dentro va a haber un boss. ¡Ah! Yo perdería mods, pero perdería el VIP. Y colecciono títulos. Tiene bastante sentido. A ver. Hello there. Vale. A ver de qué va tu rollo. Una anguila, eh. Tío. Oh, tiene pinta de que al caer... Ah, no. Pensaba que a lo mejor al... Al caer me mataría. ¡Ah! El punto de vida es eso de la cola, ¿verdad? Tiene toda la pinta. ¡Oh! Interesante. ¿Puedo tirar de las plataformas? ¡Uh! ¿Puedo tirar de las plataformas al... Al atraer la flecha? ¡Neeh! ¡Ah! Venga. ¡Ah! ¡Mierda! Es complicado, ¿vale? Es complicado darle. ¡Oh, oh! ¡Corre! Que a lo mejor hace ahora lo de la electricidad. ¡Sí! Muy bien. A ver. Eh. Demasiado tarde ahí. ¡Ahí no! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Neeh! Está considerando saldo por la turita del... ...Playpass. Un momento. ¡No! ¡Corre! 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 ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uh! Solo devuelve a dos plataformas cada vez. Como Arta ahora siempre estaba... ...destruyendo a Dor cada vez. Pensé que... ...que las devolvía a todas, pero no. Vale. ¡Ah! Es complicado darle Arta a Borjo, ¿eh? ¡Bien! ¡Uh! El primer... No, el segundo que me cargó la primera. El primer War tampoco me mató. ¡Ah! Un juego móvil que quiero pegar hace tiempo. Cuidado si se empieza y se acaba apagando el Candy Crush. Eso. Ten cuidado, son. No te dejes llevar por la oscuridad del... ...de las cosas aparentemente gratuitas. ¡Ah! ¡Ea! ¿Ocorre? Una loli me ha amenazado con obligarme a ver Isekais de comedia romántica a harem. ¡Mimi! ¿Y eso cómo ha sido? No te preocupes, hay que ahora estás a salvo. ¡Uh! Un momento. A ver. Sí, me desplazo en el hielo al... ...al recoger la flecha. Mola saber que... ...que ese poder también ejerce... ...ejerce fuerzas sobre mí, ¿sabes? Como que... ...tengo que hacer genuinamente ese esfuerzo físico... ...al tirar... ¡Uh! ¿Puedo romper los montículos de nieve? ¡Ah! ¡Anda! Había 10 monedas en lo que fuera eso. Lo bueno es que hay muchos para elegir. Pero muchos. Muchísimos. Pues sí, la verdad. Mira que yo no sé mucho del tema, pero aún así sé que eso es cierto. ¡Un yeti! El culito. Lo pillo. ¡Ah! Bueno. Me encontró con su hermana jugando a... ...Ponyville. La ponibilla. ¡Ah! Vale. ¿De qué va Ponyville? ¿Es sexual? Tiene pinta de ser sexual. Teniendo en cuenta lo que sé de internet y los ponis. A ver. Pero sí. Ya me hago una idea... ...me hago una idea de cómo va a verte el señor. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! Toma ya. La nalquita. ¿Eres un Pony y ya? Sé seguro. ¿Eres Pony y hacer cosas de Pony? Como comer, dormir y reproducir. En serio, ¿por qué? ¿Qué tiene internet con My Little Pony? ¿Por qué? O sea... Me comentó... Me comentó... Eso decían de... ...My Little Pony ya no puede ser más sexual. Sí. En interno. Me comentó mi hermano que vio por curiosidad un... ...un vídeo que era... ...un... ...un top de... ...de personajes con más resultados de... ...de la regla 34. Y el puerto número 1 era... ...My Little Pony. ¿Qué puso My Little Pony? En vez de personajes de My Little Pony. Porque si ponía personajes individualmente... ...ocuparían... ...gran parte del top. Es como... ...¿Vale? ¿Por qué? ¡Uh! ¿Tienes alguna clase de profecía? El muñecajo ese soy yo. Por eso, pensé que habría un boss aquí, pero no. Solo hay... ...un muro... ...supongo que interpretable. ¡Mola! Me gusta saber que también voy a encontrar... ...lore de esa manera. A ver... Ya me parecía raro porque por la... Uy, por la cosa de estar respawn asumía que el otro boss estaría hacia la derecha. Vamos a ver... Lo acabamos por aquí entonces. Esto ya no era para nada más. Tuku, 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 tuku. Venga. ¿Veis por la...? Siguiendo ese camionete de Antorchard. Voy a ver si los enciendo, supongo. ¡Ah! ¡Ole! Vamos a... ...allí. No me extrañaría, sinceramente... ...que alguna vez... No me extrañaría que alguna vez... ...haya querido llegar ahí arriba. Mierda. Haya querido llegar yo ahí arriba. Pero al encontrarme con... ...con los actos de nieve... ...dije... Ah, bueno, no se puede. Porque no sabía que... ...los pudiera romper rodando. ¡Aww! A ver... Dejadme, quiero hacerlo. Sé que puedo. ¡Ah! No. Se... ...se le quita el fuego al recogerla. Nada. A lo mejor... ...si uso ese de ahí abajo... No creo, porque eso ya... ...lo que va a estar es demasiado lejos... ...para que llegue... ...la flecha. Ajá. Se... ¿Puedo disparar la flecha en un ángulo intermedio así? Nah. Quería ver si al... ...al dispararla mientras estoy girando... ...never forget, porque bueno... ...yo busco a Folgore... ...pero solo encontré un par de... ...de... ...vídeos de nuestro Folgore. Una pena. A ver... Tú eras un boss, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Vale. Nota mental. Este bicho va a ser complicado. Vamos arriba... ...me da rabia no poder encender esto, ¿sabéis? A ver, sé que no me serviría para nada, pero... ...nada. A lo mejor... Ajá. Le he querido disparar esa flecha nada más empezar por... ...porque pensaba que tendría que sacar las flechas... ...pero no, era su rayo. ¡Olé! A la zona de nieve no llegué en difícil... ...no sé cómo será... ...sinceramente. Pero seguro que... ...difícil. Seguramente este bicho no vaya a ser tan fácil... ...como lo acabo de hacer ver. ¡Ué! Luego cuando... ...cuando nos pasamos el juego miramos... ...miramos cuántas muertes he tenido. No creo que me lo pase hoy. El juego no es tan corto. O sea... ...no es largo... ...pero... ...seguramente haya bosses que se me atraganten bastante... ...de ahora en adelante. A lo mejor no. Es que no recuerdo cuántos hay. ¿Puede alguien buscar cuántos bosses tiene... ...Titan Souls? Tampoco recuerdo cuántos me he cargado. Bueno, espera. Nueve. Creo que he matado nueve bosses ya. Nueve bosses en cuarenta minutos. A ver, si no pasan de treinta bosses... ...puedo. Si no pasan de treinta bosses... ...es posible que lo pueda hacer hoy. ¡Ah! Y ya digo... ...me gustaría directear... ...no hit de... ...de Titan Souls. Supongo que después de haber platicado un poco por mi cuenta. Es que el problema es que sabéis... ...no tengo... ...todo el tiempo del mundo... ...para hacer directos extra ni nada. O sea que... ...ponerme... ...ponerme... ...ponerme a directear no hit... ...es básicamente el único motivo por el que... ...por el que... ...no me veis... ...intentar hacer no hit de Sekiro. Porque... ...gurtarme me gustaría. ¿Qué camino, claramente? ¿Debería empezar Evolandia 2 o Tales of? A mí me gusta más... ...más Evolandor... ...pero porque no... ...no soy demasiado de... ...de RPG clásicos... ...y me consta que la saga Tales of lo es. A ver, está guay dentro de los RPGs... ...me gusta Tales of. Pero... A ver, Evolandor... ...técnicamente... ...también es RPG clásico... ...pero también tiene muchos elementos... ...de otro género. Y en general tiene un rollo que me gusta un montón. A ver... Tampoco es que haya jugado demasiado Tales of... ...pero aún así lo que... ...lo que he jugado... ...me gusta... ...pero menos que Evolandor. A ver, esto parece un ascensor. Vamos primero a hacer la zona de fuego... ...porque eso digo yo que me llevará a otro sitio diferente. Me da rabia no poder hacer más rápido esos muros de escalada. Vale. A ver qué tenemos por aquí en el volcán de Eldin. Hay un boss hacia arriba. A lo mejor el ascensor sí que era para un boss. Pero... ...no me tenía mucha pinta. A mí me gustaron mucho Chrono Trigger... ...y un par de Dragon Quest... ...por lo que quiero probar los Tales of. ¿Ves? Yo Chrono Trigger lo he probado y no me... ...tengo ni tal. Hace muchos años. Igual si lo juego ahora me gusta más. Me gusta más, pero... La canción parecía muy guay. Pero por hacer el tonto me he muerto directamente. ¿Cómo se llamaba? Había un boss en Skyward Sword... ...que era... ...que se parecía un montón a este bicho. Pero no recuerdo cómo era. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo siento. ¡Ay! Vale. Las llamitas me hacen insta-kill. Volvagia. No, Volvagia no era. Volvagia no era. Pero... ...buen intento. ¿Malogma? Ah, no me acuerdo. Era el Gogma, de hecho, de... ...de Skyward Sword. Era el... ...el artrópodo rarito. ¡Mierda! Tiene pinta de que... ...ahora volverá a hacer una... ...una embestida tocha. Sí, y yo me he encerrado en el fuego. O sea que... Vale, a este tío básicamente... ...me lo tengo que cargar del tirón. Porque la que deje que ruede un poco... ...ya me llena el suelo de fuego... ...y me jodo y no puedo hacer nada. No... No hay mucho... No hay mucho... O sea, ya habéis visto esa situación, ¿no? O me tiraba contra las llamas... ...o me arrollaba el bicho. A ver... ...ven aquí flecha. Muy bien. No. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ah! Aquí ha dejado un hueco. Bien, 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 bien. ¿Malócula puede ser? ¿Puede que fuera... ...que fuera... ...malócula? Estoy bastante seguro de que empezaba por mal. Que era como... ...es que es gracioso porque es una criatura del mal. A ver... ...vale. Bastante más sencillo es de que he notado que en las paredes no deja fuego. O sea, pegadito a las paredes. Lo que sí hace es arrollarme. Pegadito a las paredes. O sea, que ahí me he jodido igualmente. Creo que usaré la prueba gratuita. Total, solo es para un juego en concreto. ¿Moldarack? ¿Moldarack supongo que... ...que sería el nombre en... ...en inglés, pero... ...pero... ...sí, seguramente sé ese porque... ...lo de Arak... Ah, no, ese es el... ...el golpeón. No, entonces no. Yo digo el del... ...coño, el que era... ¡Oh! Aguapado, bonito, ¿qué tal? Muchas gracias por la raíz. Voy a morir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos aquí comentando... ...que este bicho se parece un montón... ...a un jefe de... ...de... ...de Skyward Sword. Escaldera, ese es... ...si se llama Escaldera en inglés... ...el nombre es muy diferente. Buenas, hola, Foggy, guapo, Kawa... ...bonito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos VIP? Sí. A ver... ...porque sois personas muy importantes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora! A ver... Dame un momento... ...que este cabrón... ...cétera... ...complicado. ¡Mierda! ¡Ojo! Pegadito a la pared, pegadito a la pared... ...bien. ¡Ja! Ya está. Bueno, es que... ...por eso son nuevas personas... ...son perros. Bueno, pero podría ser... ...peri importan perro. Cuando... ...cuando consiga los suficientes... ...las suficientes criptomonedas... ...podrá ser ver importan perro. ¡Malócula en español! ¡Bien! Acerté. A la segunda... ...pero... ...para ser cortos... ...la primera fue dar palos de ciego. La segunda vez fue la que un poco... ...la que fue un poco de epifanía de... ...ah, malócula, ¿verdad? O sea que me... ...me doy por satisfecho. Me doy bastante por satisfecho. Ya, pero en lugar... ...de... ...pero ese... ...en lugar de diamante... ...es un huesito. Buah, ojalá. Ojalá. A ver. Este creo que en... ...que en difícil... ...básicamente... ...se movió más rápido. Y no sé si también a lo mejor... ...saldría más a menudo el fuego ese. ¡Mierda! Pero creo que no tenía nada... ...nada raro de un... ...una tercera bola de pinchos... ...ni nada del estilo. Hay bastantes... ...jefes que en difícil... ...sobre todo... ...pues eso, se mueven más rápido. ¡Ah! ¿En serio dejar de girar ahora? ¡Uh! Vale... ...ah, mierda. ¡Qué pena que mañana... ...no haya... ...bunco S&P ya... ...pero bueno... ...bueno, ni mañana... ...ni la semana que viene. Si fuera una sola semana... ...daría un poco menos de pena... ...como bueno, esas cosas pasan... ...que sean dos... ...dos semanas... ...da un pelín más de pena, pero... ...igualmente esas cosas pasan. Somos bastantes personas... ...o sea que... ...hasta octubre, ¿ya? Pero bueno, son dos semanas... ...hasta octubre... ...sería un poco más putada... ...si estuviéramos en mayo, a lo mejor. ¡Ah! Gracias por los corteítos... ...gracias de me, guapo. A ver... ...¿quieres girar ya o qué? Nos quedamos así... ...nos quedamos así... ...hasta el siguiente capítulo del bunco. ¡Holy guapo, huye! ¡Ah! ¡Deme, bonito! Vale... ...nada, ¿eh? ...que siga sin girar el hijo de puta... ...ahora que he tirado la flecha... ...seguro que empieza. ¿O no? Ni con esas. Vale... ...ahora... ¡Ja! ¡Uf! No sé, probablemente próxima vez. ¡Uh, pero importa un perro! ...ahora... 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 ...tutututum... ...ahora... 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 ...mierda, se ha quedado detrás del bicho... Venga, y ahora... Ven aquí... Ah, mierda. Folgo está buenísimo. Yo recuerdo que este lo maté sin querer después de morir 12 veces. Me dio el Ultra Instinto, disparé sin querer y se murió. El Calavera de antes. Bueno, este no lo pueden matar simplemente disparando sin querer, o sea que supongo que sí, el Calavera. Vale. Me encanta este boss. Conceptualmente me parece súper guay. En general los bosses en los que tienes que utilizar de forma creativa lo de atraer la flecha me encantan. Ah, mierda. Casi. Ah, joder. Ha estado cerquita. Es que cuerta bastante atraerlo hacia... Supongo que tengo que intentar conseguir que tire la bomba más por el centro. Ahí sería un poco complicado lo de que no la detone, pero bueno. Toma, guapi. Vale... Me valdrá. Creo que me va a valer eso. Ven aquí... Ven aquí... ¡Ah! Bien. Uf. Siempre con amor. ¿Por qué? Se va a tardar ya no es en cocinarlo. Comeré patata cruda para eso. Bueno, se puede cocinar algo con amor y rápido. A ver... Mirad, mirad... Ah. Mirad el amor que le tenía Goluma al anillo. Venga. Ahora... No sé si bajando... No sé si bajando... Habrá más salar de bosses. Supongo que sí. Este puntecito, desde luego... ¡Uh! Más lore, eh. Interesante. Esta cabeza... Será... O sea, este cuerpo sin cabeza... ¿Su cabeza será algún boss que conocemos? Un esqueleto gigante tirado en medio de la zona de fuego. Sinceramente, no sé muy bien de qué puede ir su rollo. Eso me recordó al Zelda cuando hace un cabezazo a la parada y Link se a hostias, sí. Ay, pobrecito Link. La de hostias que se lleva en la cabeza rodando. Literalmente, es una mecánica del juego que a veces es obligatoria y todo. Quizá el Bork es una cabeza con dos bolas de pinchos. Sí, podría ser... Bueno, pero... Entonces la cabeza sería un poco desproporcionadamente pequeña, ¿no? Porque la calavera tampoco era tan grande como el bicho ese. Como para ser del bicho ese, vamos. ¡Oh! 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 No, esperarte, es la misma zona de antes, ¿no? Sí. ¡Eh! ¡Nee! ¡Cutre! ¡Fuegore! ¿Qué? ¿Pero si ahora estoy bien? ¡Bonito! ¡Oh! Bonita tu huayca. ¡Nee! Ahora me imagina, rebota y me mata. A ver... A ver... A ver... A ver... Quizá cuando la calavera tenía piel encajaba. Eh... Supongo, podría ser. A ver... Aquí ya hemos acertado. Pongo el checkpoint, ¿por qué no? ¿Fulgore? Mejor que fulgore. Sí. He tenido una fulgore. ¿Te refieres a tu ferrozorn? Era hembra, ¿no? Creo recordar. ¡Ah! Sí. Madre mía, si es que como os conozco. Soy el típico jefe de... ¡Ah! ¡Felicítale cumpleaños a tu hijo de mi parte! ¡Oh! ¡Se ha acordado! ¡Ay, Dios! Me encanta el... El... El momento este de Avatar. La leyenda de Anne. De... Cuando... Atraen a los... A todos los guardias de... De un sitio hacia un lugar. En una parte en la que había una trampilla gigante. Esto es queriendo evitar dar muchos detalles. Pero eso que... Como... Reunimos todos... En... Tal. Vamos a... Celebrar el cumpleaños de alguien... De alguien muy especial. Y luego cuando Ertan hay todos los guardias... Como... Menuda cosa más rara, no sé qué. Además, ¿de quién es el cumpleaños si llega a... No me puedo creer que el capitán se haya acordado de mi cumpleaños. ¡Sí que le importamos! Muy bien campeón, por cierto. Nice. No, el jefe soy yo. Lo pone abajo. Cierto. Pero yo soy el superjefe. No hay guerra en Basin-Se. Guerra en Basin-Se no me suena. Literal que gané en 10 turnos. Guau. Nada mal. Oh, oh. Era aquí, 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 era aquí. Vale, vale. Creo que sí que era aquí. Que había... Había un boss que me molaba un montón. Sí, era el de ahí arriba, si no me equivoco. O sea que vamos a ir luego a por él. Vamos a ver primero por aquí. Se supone que solía dos bosses en el todo, o sea que esto de aquí no es un boss. No sé. Como sabéis. Esto tiene pinta de ser algo, pero... Igual es importante también este sim, bro. No es donde tengo que estar ni nada, sino que hay algo así en el mapa. Y si hago esto, pasará... Si disparo... O... O junto a eso disparo en estas direcciones. ¿O le disparo desde esas direcciones? No lo sé, pero... Esto tiene toda la pinta de contraseña de algo, ¿verdad? Estoy deseando verte... Jugarlo cuando hagas la aburrida saga principal. Jugarlo cuando hagas la aburrida saga principal. Ajá, tú eres esa cosa. Toma. 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 Entonces tú eres... No tengo ni idea de... Todo esto... ¿Son bosses? Porque este me recuerda al de los puñitos. No sé... Con Táncer no sé... Y este de aquí también me suena bastante de algo. A lo mejor este era el esqueleto que encontramos ahí muerto. Yo que sé. Cereal Tritón. Nuncios, nice. Hoy vi el Fallout 76 en Play 4 digital baratito en Mercado Libre. Voy a ver si puedo comprarlo cuando cargue la tarjeta. Lo jugaré online porque no pago el plus. Pero tampoco es que me pierda mucho. Esta es la experiencia de los jugadores que intentan hacer trampas. O a lo saw o resuelves el puzzle o mueras. Sí, en general lo de que te trolleen y eso. Oh, vaya. Parece que aquí no hay ningún boss. Bueno, ya que estoy voy a destruir el capitalismo. Ahora. Me gusta que haya tanta variedad con los bosses porque este, por ejemplo, es el único porque está escondido en una cámara secreta dentro de su cámara. ¡Mímico! Este juego fue desarrollado por G.D. y al parecer. Vale. Ahí es cuando hay que atacar. Un libradicto. Un libradicto. Ah. De todas formas, ya os digo. El boss es complicadillo. Pero una vez. Siempre va a tener el mismo patrón, ¿vale? Siempre lanza las monedas, da cierto número de saltos, se teletransporta dando con la boca contra el suelo. Da cierto número de saltos, dispara. Si te aprendes ese patrón, en fácil está tiradísimo. En difícil se mueve tan rápido el cabrón. Que... No. Digamos la Destro y que juegue Farrow 76 o un Giraffe Town. Ojo, ¿eh? Giraffe Town. Un juegazo. Tiene que jugarlo y sí o sí. Muerte a Bey. Muerte a Heavy. Sí. Siempre. Muerte a Juandor. Vale. Y ahora. Un, dos. Todo. Lo he dicho. En fácil está tirado. En cuanto sabes la cantidad de saltos que da antes de hacer eso, ya te lo has cargado, básicamente. En difícil es que es muy complicado porque hace la mierda esa y casi instantáneamente dispara la moneda y los saltos los da mucho más rápido. Es que si das la voltereta para esquivar el segundo salto antes de que haga el movimiento ese, en cuanto estás terminando de dar la animación de la voltereta, ya está preparándose para disparar. Entonces es rapidísimo, o sea, es dificilísimo dispararle. No, Destry se está jugando en New Vegas. Estamos metiendo en la saga pero tiene un mierda IPC así que para eso le da. A ver. También. También dependiendo de qué valor le pongáis porque si le ponéis el 76 igual no le acaba gustando mucho la idea. Hola. Padre. Caballero Elehan. Legendario asesino de titanas. No es mi padre, evidentemente. Pero sí que... Sí que es alguien... Que hace lo que yo pero mejor. ¡Ah! Uy, deja de disparar al cadáver. Me gusta un montón que el nombre del caballero Elehan esté en común, digamos. No tenga el lenguaje runico antiguo este. Porque no sé cuánto tiempo lleva muerto este tío ni nada. Pero se puede entender un poco que a lo mejor... A ver. ¿Puedo...? Me ha soltado un poco. ¡Ah! Vale. El tema de que... De que me caiga al suelo cuando... Cuando nuestra flecha se impacta no ayuda, la verdad. Venga. Con la suerte que he tenido de que... Con la suerte que he tenido... Ay. De caerme hacia mi flecha. Uh. Mierda. Mierda. Vale. Oh, oh. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Sí, hay que intentar. Eso no hay que intentarlo. Hay que intentar disparar la flecha cuando la tienes cerquita para que luego no tardes mucho en atraer la tuya. ¡Joder! ¡Qué mal! Me ha pisado. Super F. Sí. Me ha hecho un Mario, tío. No puede ser. Que en una épica batalla entre... Entre mata titaner... Con flechas mágicas... La cosa acabé con que me piso la cabeza. Que fue súper triste. Sí, 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 sí. Ha sido muy patético. Jajaja. A ver. ¡Ah! Bueno. ¿Esquivo la flecha? Nada. No tengo que estar muy cerca. En eso sí. Porque cuando dispara la flecha, puede esquivarla si está cerca. Porque el tío tiene más experiencia que yo disparando con el arco. Y... ¿Sabéis? También es más inteligente que yo. Porque tiene más flechas, además de la flecha mágica. ¿Sabéis? Que la flecha mágica está muy guay con el tema de Asos. Sí. Solo con esta ya tengo todas las flechas del mundo. Sí, pero tampoco es que vuelva automáticamente a tu mano. Lo cual es bueno para algunos bosses, pero en general... Hostia. Vale. Eso sí que no me lo he visto venir. Reconozco que no esperaba que reventase de esa forma el pilar. Acabo de caer en que no sé qué voy a jugar mañana. ¿The Warriors? ¿Podría jugar a The Warriors? No sé. El primer juego que he dicho. Venga, ¿por qué no? A ver. La siguiente flecha normal voy a intentar esquivarla. Pero también voy a... Nah. Quería... Quería por una parte intentar esquivarla y por otra... Y por otra que diese en un... En un pilar de Ertor. Nah. Te dazo de arco. Este se va a sueldar sol, sí. Uh. No. Mierda. Ah, no he conseguido pillar la flecha al rodar. No. No. Ah. Vale. El Zar. Por cierto, Folguito, me compré un Maus nuevo. Yo tengo uno de hace relativamente poco. Un par de meses, a lo mejor. Porque el otro estaba bastante rotete, entonces no era lo suyo para jugar cosas en general. Coño, le he dado. Por cuidado, porque alerta yo anda aterrata. Venga. Y ahora, como decían... ¡Vale! Fue porque ya estaba... Fue porque ya estaba rotillo el pilar, por lo que se lo cargó así de fácilmente. Ah, ¿en serio? ¿Detrás de un pilar? ¡Cobarde! ¿De quién hace eso? Yo no puedo cargarme los pilares. Eso es injusto. Eso es Injustice. ¡Uh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Oye! Pensar todo mal, sí. ¡Vale! Venga, ya. Eventualmente te tendrás que quedar sin flechas normales, ¿no? ¡Hijo putz! Antes la flecha no rebotó con sentido. A ver, entiendo que la controla mágicamente Entonces la dirige hacia mí todo lo que puede Pero ojo Vale, vamos a subir otra vez El Ejard me encanta pero es un poco hijo de puta Porque está complicadillo y tengo que subir Un montón de escaleras para llegar a él Entonces es como ¿Por qué? No quiero hacer ejercicio Yo he venido aquí a divertirme Y arriesgar la vida No hacer ejercicio ¿Por qué iba nadie a querer eso? Vale Ahora una flechita por aquí Con la otra no voy a poder hacer lo mismo Ah, creí que era Andor Odio cuando la flecha rebota así Venga Oh, no intento mal One more time Yes, one more time No sé cuántas poses llevo Ahora sí que he perdido la cuenta del todo ¿Puedo mirarlo? Si le doy a skate No Y si tabulo No Au Imagínate si fuera Si, fulgore cuando algo es nuevo lo tiene hace poco relativamente Eso es que sea nuevo A ver, pero me refiero que no es nuevo en plan nuevo No me lo he comprado hoy mismo ni hace una semana Tiene ya unos meses Pero en comparación con el que tenía antes Está... Es nuevo Por eso digo relativamente El que tenía ya casi Ni respondía a la tecla derecha Eso le pasaba a mí Además se me había caído varias veces en el pasado A mí no se me había caído Pero le fallaba ya la tecla derecha Para jugar al LoL era horrible Lo que es un problema cuando dibujo o juego Minecraft Tiene sentido ¡Ah! ¡Au! Venga Vamos a intentar ¡Ah! Muy bien ¿Por qué rebota directamente hacia mí Cuando está yendo en el ángulo contrario? Imagínate si fuera Haciendo en serio Teniendo que subir todas las escaleras cada vez A la segunda yo ya no vuelvo Ya ves Es como A ver Yo he venido aquí a matar titanes No Él mata titanes muertos Yo no creo que cuente como titán ¿No? O sea ¡Au! Venga Creo que no puedes dispararle a la flecha En cuanto la dispara a él Porque, ¿sabes? Cuando está así blanca Creo que hay que esperar a que A que se le quite el brillo Vale Muy bien Y ahora ¡Joder! ¡Puta! ¡Por fin! Y le he trasladado el pito desde detrás Voy a Voy a mirar eso un momento Bueno, ahora que pienso Ya no tiene tanto sentido mirar Cuántas poses son Si no sé cuántas poses llevo Pero Vamos a mirar aquí en un momento Mientras voy caminando Oh no, claro Tengo que caminar con las flechas Bueno, puedo hacer así Y ya está Y no notáis Que estoy mirando el móvil ¿Verdad? No se nota Estoy caminando En vez de corriendo Porque estoy cansado De tanta pelea Espero que no lo Espero yo que no cuente Imagínate Si al hilo de repente Lo revivieran Y lo Tratan Tan como el mal ¿Overlord? Y lo trataran Como el mal Pues Sí Sí Cada vez que escucho Alguien decir Puta Me acuerdo de Destroy Destroy dice mucho puta O Destroy es muy puta A ver Titan Souls Bosses Hay 19 bosses Entonces podemos hacer esto perfectamente Esto se puede hacer en un directo Gente Así sí Yo pensé que serían Veintipico Overlord Ahí hay una leyenda Hay que decirle Erick Sí Totalmente No, por aquí bajamos El juego A ver Esa es parte de la otra El Bueno, no es el primer Overlord ¿Era el segundo O el tercero? ¿El prota del primer juego Era el segundo Overlord O el tercero? Da igual El prota del primer juego Era Era uno de los servers Que Que derrotaron Al anterior Overlord Y la cosa es que Fue traicionado Por Por sus compañeros Que lo dejaron Lo dejaron Ahí a morir Luego El 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 antiguo El antiguo Overlord Que al parecer No estaba No estaba vivo Vivo Pero estaba medio vivo Ya sabéis Lo típico Estuvo ahí Con sus poderes Mágicos De persona que sigue viva Cuando está muerta Comiéndole la cabeza A A Los servers Que no eran Para que también Se volvieran malos De distintas formas Y pues esos son Los bosses De los juegos Era como que El Está Está guay Como los Los dos Overlord Tienen una Una historia Hecha de forma Que Tanto si eres bueno Como si eres malo Tiene sentido Porque al volverse Al volverse Unos putos monstruos Los antiguos Héroes Poder matarlos Por salvar Por salvar A la gente O por venganza Y en el Dos Estar Destruyendo Bueno el Dos si eres más malo Eso es una cosa Que me gusta Sabéis Que en el Overlord Dos sean malos Si o si Porque a ver Al fin y al cabo Estar destruyendo Un imperio Bastante tiránico O sea que También puede Pueda tener Un pequeño Deje de ser bueno Pero en general Eres malo La cosa es que Puedes ser malo De forma más o menos Destructiva Pero en general Eres malo Y eso me gusta La verdad Porque si Si es verdad Que aunque me Aunque me mola Como te ha hecho En ese sentido Ah Ya veo Ya veo Por donde va El cabroncete Vale Ja No te la viste Venir Esa estatua Es de uno De los bichos Que estaban En el pilar También me recuerda Un poco De hecho Al Al cuerpo Carbonizado ¿Qué ahora Viendo el tamaño Esa cabeza? Si puede ser Que la calavera Sea del cuerpo Carbonizado Que había ahí Por cierto Este bicho También También estaba En los pilares Creo Vamos a comprobarlo Un momento Tengo curiosidad Bueno cuando vuelva Porque tengo que volver Por ahí igualmente O sea que A ver como es el otro Borde aquí Es que otro juego Que otro juego había Ah si Hyperlight Trifter Que decía yo Que había muchos Caminos secretos Por paredes Y eso Que tenía una Ligera marca en el suelo Seguro que hay más Pero el que estaba El que se me venía A la cabeza Era Hyperlight Trifter Jugando en el New Vegas Se lo dijo A una vez Mientras hacía el tonto Me encanta poder ser malo En un juego Siempre tienes que ser El mesías Ser malo es un soplo A aire fresco Yep Por eso me gusta Tanto Pikmin Porque es un juego Muy maligno A ver Creo que sé Que vos hay aquí Y si es el que creo que es Es un bot que me gusta Si Estoy bastante seguro De que este Me lo voy a cargar A la primera Ah Otra alma rota Que busca la verdad Menos cargada Que la anterior Has pagado Un alto precio Desde luego Por la abominación De tu carca Y por qué Conocimiento Poder Espero Que valiera la pena Haz lo que debas Me encanta este juego Ya la esclavitud fuerte Si me recuerda Tengo que Tengo el emulador De Wii U ¿Por qué mierda No juega Pikmin 3? Eso digo yo No, aburrimiento Exacto Conocimiento Poder Yo he venido aquí Para hacer un directo Para Twitch.tv HTTPS Barra Barra Twitch.tv ¿Cómo iban las urls De los canales De Twitch? Porque quería hacer Lo de hombre y ro Fulgor y eso Pero no recuerdo Ahora mismo Cómo iba Bueno Yo fui la patata Envenenada Que mató La mayoría De los hermanos Del señor Vans Y dirte bien La verdad It's the rich HTTPS Dos puntos Barra Barra www.twitch.tv Barra Hombre y ro Fulgore Interrogación Refer Igual Igual Lo de la interrogación En adelante Ya no es parte del juego Pero sí Cierto Además me olvidé www.w Punto Pero sí Estaba bastante seguro De que después del punto De v Era Barra Hombre y ro Fulgore Pero no Estaba Del todo Eso me recuerda ¿Quieres una patata? Claro Ahí tengo muchas ganas Bueno el siguiente Todavía no Tengo muchas ganas De que veáis El siguiente vídeo De Minecraft Pero no es el siguiente Es el siguiente Que aún no lo he grabado Pero Va Os quiero enseñar Una cosa que hice Que personalmente Me hace mucha gracia Que tiene relación Con lo que va a pasar En el siguiente vídeo El del lunar Pero Eso Sí Cocinar king patata Esa no me parece Una forma muy eficiente De cocinar algo Kawa No sé yo Cómo de rico Te quedará así Patata Patata A ver Vamos a fijarnos Bien ahora en estos Pues No Realmente Ninguno termina De ser Ninguno termina De ser Como algún Boss Este de aquí Bien podría ser El boss Montaña de Ander Pero No sé ¿Cuántos Recordar que lo que te decía Que lo que te decía ese boss Estaba también en En lenguaje rúnico A ver Me quería sonar bastante Que estaba en lenguaje rúnico Pero parece que no Que venía Venía traducido Vale Por aquí están los bosques perdidos O sea que aquí a la izquierda Está el lobby Principal Bien Un nivel de Angry versus UFO day Nice A ver Vamos a la puerta Que ahí viene Viene el tema De cada zona Y si nos queda Alguna Lo podremos Lo podremos saber ahí Podremos ver más o menos Dónde está Oh ya está todo Ya está todo Gente Ábrete Zorro Bueno Esa es tu opinión Los chinos creen Que cuanto más sufre Animal más rica Que de la carne Sí Es estúpido Los tres vuelven La carne dura Bueno Igual le gusta Le gusta la carne Bien dura ¿No te has parado A pensar en eso? ¿A quién no le gusta? Me gusta un buen trozo De carne bien duro Vale Vamos a ello Lluvia El personaje De De Fadytail ¿Cómo se llamaba? En lluvia Lockhart Todo es el otro personaje Da igual Y la de los animales También Yep Venga Ah me gusta mucho Vamos a ir a este juego Me encanta Titan Souls Vale Sí Decía ¿Va a haber más subida Desde aquí? Porque aún no era El jefe En el que yo estaba pensando A ver Pueden ser las dos cosas Pero No Sí Parece que sí Que vamos a ir A por el jefe Que tenía yo en mente Sería raro Que hubiera más jefes Antes de ese Muy bien Oh vale Sí que Sí que había otro Es cierto Ah este era Creo que este era El que tenía El El Logro En Steam De hacer que intercambie Que intercambie los puños Que puso un Un botón con Con Uno y otro con el otro Lo sabéis Pero En plan mal Quiero hablar con el arquitecto Utiliza ascensores Hijo de puta Sí Es que con razón Me ha ganado el boss O sea Llegado yo ahí Y hartadísimo De la vida Au Se ha burcado un poco Au Ay venga Me gusta que Que este boss Sea como una versión chunga De lo que podríamos decir El El boss final De la Zona inicial Venga Tienen tecnología Para crear Todo tipo de goles Pero no saben hacer Un ascensor Hay que ser cabrones Muy bien Eh El que Puñea muy rápido Como para dispararle Cuando hace eso ¿Vale? A ver Una vez más Desde el principio Eh Muy bien Es un hijo de puta Afuera de mi casa Llega todos los días Una paloma Completamente blanca La llamé Que me parece que si tienen Un Que si tienen A un boss Se bajaba con uno Si si que tienen ascensores Es que eso es lo peor Me parece que Me parece que hemos usado Tres ascensores En el juego Hijo puta Me he chocado con el borde De la escalera En serio Ah maldita barandilla Venga Otra vez A lo menos ya le tengo Bastante pillado el truco A la mierda En los botones Algo es algo Supongo Me pongo aquí Y voy haciendo así Yarmie Te hizo bomb con el puño Si Me cago en todo Ah Mierda A ver Por eso es que el arquitecto Es un forro Nada más Sí Mirad ¿Tienes internet? Es posible que lo tenga Como mínimo datos Digo yo Vale Oh Ah Mierda Sí Volvió hace un rato Nice Media hora Así Vale Lo de que se te haya ido En internet Supongo que explica Lo de que Lo de que Hayan quedado libres Estos juegos Del team Venga Una vez más Ya casi No tenemos Gente Casi no tenemos Es que En serio Igual llegamos A las dos horas Solo con La recta final Del juego No es sencillo Y no se me da Nada bien Au Me he posicionado Fatal ahí Tengo que acordarme Para el segundo Puñetazo Tengo que disparar Si me explico El tercero Ya no me da tiempo No paro De poner los dedos En ZXYC Por costumbre Undertale Esca Y mira que hace mucho Que no jugo Undertale Pero bueno Nada Mire coña He chocado con el puño He rebotado hacia el rayo Por cierto Si es media hora o así Entonces creo que no Porque hace Eso es que te has puesto a jugar Y has dejado a jugar Supongo Cago en la leche Pito Puede Es posible Creer que Creer que si empezamos A desenterrar Al bicho este Tendría hecho Un ¿Habéis visto el punto de vista De Sam Y Quackity? No Quería verlo Ah El de Sam merece la pena 300% Puede haber Bueno el de Quackity Realmente Quería ver Pero Verá entonces También El de Samuel Ah Mierda Por nada Una vez más Desde el principio Siempre hago esa referencia A Into the Spiderverse Pero es que me gusta mucho Ah Venga ya El tema es que El de Sam Es lo que pasa Después de que Big Hill se vaya a la prisión Ok El arañoverso Es genial Si Ah Ah Bien Joder Trae para acá Y ahora Toco otro boss Este era el guardián De Del siguiente boss Y si Si es que tenía que llegar yo Evidentemente Toda la hora y media de directo Era para ese boss En concreto Hasta que has llegado tú Vamos allá Capullo Este si sea ciencia cierta Que estaban los pilares Tal cual Cada Cada punto de la cara Estaba representado ahí O sea que Ya llegué Puedes empezar Venga Vamos Vamos a por un boss Que si que no me voy a cargar A la primera Precisamente Hola Y diréis Pues si que te lo has cargado A la primera No Esperad Muy bien Este juego no me gustó demasiado Cuando lo probé A mi me mola un montón La música está súper chula Y conceptualmente Me gusta Hay bosses que son súper originales Hay un boss con el que no tienes que Que pelear en absoluto De hecho Hola Yo Igual he dicho Igual he dicho Que hasta el explorador de Windows Me fuera a dos FPS No incluyo No la verdad es que entonces no No Será cabrón Oh vale Si atraigo mi flecha en ese momento Me mata Lo tendré en cuenta Shadow Link Yep Básicamente A ver Oh Folgorent El mismo Pues va con el martillo Voy Tal vez La espada Víjero no ayude Cuidadito No 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 he podido resetear la voltereta a tiempo Con hasta el Power Glove Adelante Ah Vale Interesante Au Código Konami Voy Si me haces la disculpación Tengo que Tengo más hambre Que el perro de un ciego Voy a sanar Venga Que vaya bien Ah No Ni Se te ocurra Vale Si eso no ha sido la mejor idea Porque él no se muere Cuando trae mis flechas Pero yo me muero cuando traigo la suya Eso me parece injurto Es racirta Claro Como el erro blanco Mierda No Agua en la leche Sabéis que la primera vez que maté a este jefe Fue porque se bugueó O sea que En cierto modo La primera vez que me pasé el juego No fui capaz de matarlo Uy Y me ha sido doble kill Doble kill Porque me ha dado a la vez Una sambolitar de rayo Y la flecha Este tío me va a llevar rato Haber hecho el código No No funciona Am Niah 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 Ojo Es que hay que ser muy rápido Mucho más rápido Lo que yo puedo ser Si pudiera Si consiguiera predecir un poco ¿Te imaginas ahora es ultra easy? Si pudiera predecir un poco Hacia donde va Hacia donde va A hacer esos saltos así medio random Creo que lo hace hacia la flecha Tiene que ser tan rápido como un flash O aún diría mal Como Superman No como un flash, no sé dónde saca todo el mundo O aún diría mal como Superman Está gracioso Porque por algún motivo En la original de la Liga de la Justicia Superman era Significativamente más rápido Venga Folgoman Man of Hierro Adelante, según Zack no Ya A ver En general El Snyder Cut Es bastante peor Pero flash En cuanto a lo útil que es Digamos En ese sentido Me gusta más Me gusta más En esa versión Las dos son una mierda Al fin y al cabo Pero Ah, casi Casi, 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 casi Múltiples generaciones de flash Han competido contra Superman Y o están cerca O flash gana No Pero A ver Es que entiendo que al fin y al cabo Es un flash Novatillo Digamos Uy Cuidado Entiendo que es un flash Novatillo Entonces se Se le puede Comprar un poco más Lo de Ser algo más lento Pero aún así Es un poco como Es que Que le saque tantísima ventaja Es un poco la cosa ¿Sabéis? O sea No Ni se te ocurra Ah No Esa es mía No podía faltar un viernes con el Snyder Ha empezado King Patata A mí no me diga Que de hecho Lo que he hecho Ni siquiera ha sido Criticar Ha sido comparar Las dos A ver Luego si he dicho Que las dos son una mierda Pero En este caso Ha sido Ha sido casi más Es que todos los añadidos Los añadidos De la Snyder Cut Son valores Pero En el caso De la versión Original Fue Bastante Más culpa De De Warner Que de De Snyder Porque Al final Fue básicamente Una película De Sin director No es Claramente No es ni de Ni de Snyder Ni de Widom Ay Empata o gana Pero nunca pierde Si es que es como Flash Empujando Un Vehículo Con Ruedas Es muchísimo Más lento Que Superman Cargando un edificio Entero Y es como Ok Y bueno También cuando El momento este De pelear Contra Contra Superman Que será mamón Quiero dejar de Intentar robarme La puta flecha Uy No Para Luego Que por qué No le caes bien A nadie Igualmente Es ridículo Que Superman Vaya a esa velocidad Es peligrosísimo Él no tiene barrera De la velocidad La habilidad De los velocistas Que es lo que impide Que todo Arda a su paso Cuando se mueven A esa velocidad Es Superman Destruiría al planeta Yendo a esa velocidad Curioso No me gusta Que por alguna razón Universo de De C Es conocidamente Finito Ah sí A mí me parecía Bastante grueso ¿A qué te refieres Con lo de que es Uy Conocidamente Finito No Eso ha sido Bastante guay Pero No volvamos a hacerlo Eso tampoco Vuelvas a hacerlo Pero sinceramente Te agradecería Que no volvieras A hacer eso La interna verde Van a uno De los límites A menudo Ah Curioso Un poco raro Sí La verdad Uy Mierda Flash sale físicamente De él Corriendo Ajá Tiene sentido Pero eso Sigue siendo así O en alguna Es un múltiple Reboots Ya The soul Image Of the titan's soul Vale Ah Cuey Odio este tío Venga Es que es muy complicado Es bastante Bastante Complicadete Oli A ver El primer flechazo Puedo pasar un poco Tengo que estar atento A partir del segundo Porque es cuando Hace Eso Ah Algunos seres cósmicos De grandes civilizaciones Han dicho que las estrellas Son contables Y el universo Delimitable A ver Lo de que las estrellas Sean contables Aún Sabes Es como Entiendo que habrá Una cantidad Finita De De masa En el universo Pero de ahí A que el universo Como tal Sea delimitable Un poco de Ok Me caer mal Alma Me caer muy mal Porque no puedo Asarmar Como la alma De De Valhalla Que es súper maja Vale No Joder Las bolitas De rayos Me parecen Muy necesarias Me parecen Un poco Un puto asco Pero vale Supongo Que habrá Que aceptar Que no vivimos En un mundo Justo Ah Si no se porque Me he querido acercar A él la verdad Pero bueno En realidad Nuestro mundo En nuestro universo Es finito Para nosotros No podemos salir De lo que se conoce Como el grupo local Cierta gravedad Mantiene Grupo de galaxias unidos Pero no todo el universo Como tal Hay espacio en tres A dos Mujas Es imposible llegar a otra Debido a que no hay otro punto de vista La velocidad luz Es para la nuestra Debido al espacio en blanco En el universo No está la toda Por la gravedad La velocidad luz Es mayor ahí Ya pero una cosa es eso Y otra cosa es que haya un límite Del universo ¿Sabes? No a partir de aquí No hay existencia ¿Qué pasa si no puede? No La La realidad No 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 sigue por ahí Es un poco raro Pero es como Yo entiendo Que Entonces hay límites físicos Esa es la cosa Yo entiendo que hay una cantidad limitada De cosas en el universo Pero Una cosa es eso Y otra cosa es que Digas ¡Eh! Hola Mira Este es el límite del universo No se puede pasar de aquí ¿Sabes? Porque si Sé que el espacio se expande Y la velocidad de esa expansión Aumenta de forma exponencial De forma que Al no ser Al no ser masa Moviéndose como tal Eventualmente llega un punto En el que esa expansión Se mueve más rápido Que la velocidad de la luz Por lo cual No se puede No se puede Llegar al otro extremo Si Si Salieras de esos De esos límites De esas burbujas Como Como dice Kawa Básicamente te quedarías en medio De la nada Entiendo que para siempre Porque si se sigue expandiendo A una velocidad mayor Que la de la luz Tú nunca podrías volver A ninguno de los dos puntos Porque esos se están Separando mucho más rápido Y tu cámara podría Eh Llegar Y como bien dice Desdoblando La La realidad Según Según la física Teórico cuántica Debería de De ser Posible Utilizar ¡Ja! ¿Qué? ¿Qué pasa hijo de puta? Ah ya veo que te han clavado Una flecha en la nuca ¡Ah que jode! Hijo de tu madre Que también es La mía ¡Ah que bien! Se ha quedado pillado lo que es Así que estás comentando cosas No volverte viendo Pero Uff Magnífico De hecho puedo verlo aquí De hecho los comentarios Así más Más atrás Recuerden poderlos ver Titan Souls Creado por nervios acidosos Esto 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 ¿Es esto bien? ¿Me De volver digital? ¿Cómo sabes De volver digital? Me encanta De volver Pues eso Que Plegando el espacio Y digamos Como si tú Plegas un papel Y atraviesas con un lápiz Y estar tocando Dos puntos del papel Que normalmente estarían separados Teóricamente Debería de ser Físicamente posible Alcanzar algo similar Con el espacio De forma que Conectes Dos puntos del espacio Infinitamente lejanos Pero Es un rollo Teórico cuántico Del cual no sé mucho Y seguro que lo he explicado Como el orto Como tal Supongo que he llegado Eh ahí estoy yo Supongo que He llegado a un punto En el universo Llegarías a un lugar Donde todavía no hay nada Pero una brecha física Ya sería lo WTF Fuera universo DC Todo es color blanco Porque quedaba más claro En los cómics Si saliera Tendrías que hacerlo De la radio Así que Si lo hicieras Supongo que Intentarías llegar A otra burbuja No quedará en el vacío Si quedas ahí Tendrías que desdoblarlo Otra vez para Salir Como no puedas Sí Estar jodido Si es que eso Si quedas en un espacio Entre burbujas Que ya se está expandiendo A una velocidad mayor Que la de la luz A ver Supongo que habrá Distintas burbujas Que no son Equidistantes Entiendo Es un tema muy poco claro Del que yo sé Muy poco evidentemente Porque no me dedico a esto Pero No sé si sería Posible Digamos Aunque estés entre dos Burbujas Que se dejan Que haya otra Que no esté tan lejos Que se pueda volver A cierta velocidad Pero Eso También hay límites temporales Tiene principio Fin Y un tiempo De vida medibles Desdoblando Lo que me faltó Hacerlo Desdoblando La realidad Así Tiene más sentido Pero lo Lo de que El tiempo Tiene un fin Me Tiene cierto Sentido Cuando entramos En temas En temas Más mágicos ¿Sabes? Si hablamos De que hay Deidades Que crean El tiempo Pero que no Trascienden Del todo Digamos El tiempo Si puedes decir Bueno pues Están creando En este punto Y el tiempo Se está expandiendo Pero Si que me parece Un poco Un poco Más ridículo El decir No No se puede Viajar al futuro Porque estamos En el límite Del tiempo Porque es como Vale Estáis en el límite Del tiempo Ahora Pero si el tiempo Se está expandiendo Llegará un momento Inmediatamente Conforme lo estás diciendo Eso ya no es el límite Del tiempo Y En un futuro Cuando el límite Del tiempo Sea otro Esa gente Puede viajar Al pasado Y pillarte Diciendo No No se puede Ir al futuro Y te digan ¿Cómo que no? Y te llevan a rastrar La máquina del tiempo Y dicen ¡Pum! El futuro Que eso de hecho En una serie Que me estoy viendo El ministerio del tiempo Pasa un poco Que dicen Lo del tiempo Es el que es Y que no hay No hay accesos Al futuro Por lo de Vale Pero el ministerio del tiempo Lleva existiendo Bastante tiempo Hubo un tiempo En el que el director También diría Lo de que el tiempo Es el que es Y no se puede Ir al futuro Si viajáis Al pasado Y vais a ese A un punto Cualquiera En el que exista El ministerio Y vais al ministerio Podéis coger Alguien del ministerio Llevarlo al futuro Y decir Mira si que se puede Ir al futuro Para que la No se Es un poco Ya digo Yo demasiado Internet Saber estas cosas Si estás jugando Mortal Hunter en clase No conocen demasiado bien No Don't forget Yo was a fantasy Bueno Pues ahora Un momento 18 eliminados Pero no eran 19 bosses Será un bug Esto entiendo Que será ya Para ir a los A los super créditos Que van después De los créditos ¿Verdad? Vamos a Me interesa ver Esos super créditos A ver de que rollo van Sí Estás viajando La ciudad a la luz En realidad Tu tiempo se detiene Por lo que podrías viajar 200.000 años En luz Tranquilamente El problema que Veo joder Son los frenos Sí Truth La verdad La verdad es Que eres un capullo Coño Vale Es Vale Sí Los frenos son para débiles Exacto Reconozco Que me ha pillado Un poco desprevenido Ahí Venga Señor Verdad Que no tengo todo el día Vale Ah Mierda Eh Lo matas y te dice Bien A ver Venga Oh Ahí está Mamón Oh Casi Lo matas y te dice Los judíos controlan el mundo Ah Dios Lo matas y te dice La tierra es plana Ahí Claro Tendría sentido Porque estaría matando La verdad Ah Vale Toma Venga Vale este board Porque es el único Que tiene Varias fases Sabéis También es un poco Hijo de puta Por ser el único Que tiene varias fases Pero Eh Coño Bien Vale Los tentáculos no terminan de ser mi rollo Ah Eso ha sido Anticlimático Pero vale Ahora lo sé Todo Pies Exactamente Tres Eso fue una apuñalada Si si De hecho hay Cha Con la flecha en el ojo Ah El sentido De la vida Es Ese chiste Está tan quemado Yo de verdad Que ahora siempre Que lo veo Me quedo un poco Como En serio En serio Has hecho ese chiste Que he visto ya 86 veces Y si Yo acabo de hacerlo Pero porque soy mala persona No te gusta ese género de hentai 42 Que patata No spoilers Ahora nos hemos pasado Titan Souls El sentido de la vida es 42 Ya pero Pues si Se podía hacer en un direct Osea que tendréis que volver a pensar Nah En realidad ya tenía una idea Para Osea me estaba decidiendo Entre este juego y otro Quise hacer este Osea que El otro vendrá el viernes El que viene El campo El fallout Es 69 veces ¿Cuántas veces he muerto al final? 80 y pico ¿No? Por cierto Una cosa que Supongo que Ya se verá Cuando Quiera hacer Cuando quiera hacer No hit O lo que sea Pero Recordad que tenía Distintas Cosas que activar Distintos modos Al crearme la partida De hecho en el New Game Plus Veis que se ha activado Automáticamente el del ojo Tenemos el modo difícil El modo de hierro Que es el de El no hit El básicamente El de que si te mueres Vuelves a empezar desde el principio El de Sindar Volteretar Que es el que está tachado Dando una voltereta Y el lo hito Es el modo De truth 79 muertes Mira tú que bien Que con ese modo Se traducen Los textos rúnicos Sabéis en el New Game Plus De Zelda De Wind Waker Que en Tinder Cuando te hablan en Ileano Pues Lo mismo Básicamente es lo mismo Gamepad strongly recommend No Vaya usted A otro Con ese cuento Yo me lo he pasado Un teclado Hijo de puta Y he muerto como 80 veces Sí Pues ahora tengo aquí Los New Game Plus Aquí en este modo difícil Pues mira En este modo difícil No llega lo del hielo Pero parece ser que en este sí Porque solo me quedan matar Al alma Y a La verdad Y en este Me Bueno es que este Ni siquiera son difícil O sea que tampoco Supongo que se me quedó El juego abierto En cierto momento O algo Porque no sé como en este He hecho 11 bosses En 4 horas Y en este 17 en 2 horas Pero sí Nos hemos pasado Titan Souls Nos hemos pasado Titan Souls Pero hemos pasado la primera Ya digo En el primer directo A la primera no ha sido Ha sido la ¿Cómo se dice 80 Abba? Octocentesima Octocentesima No sería Eso sería La 800 Abba Octo No Octógena es una palabra Da igual, lo hemos hecho al intento Número 80 Pero Sí, bastante bien la verdad Pues nada Ojalá hubo llegado antes, quería hacer el chiste de Hey chit chit Te he contado la historia del Globo Octogenario Eso, bueno pues Pues venga En efecto ya vamos a hacer La despedición, este directo Va a quedar de menos de dos horas para Youtube A nosotros se nos da justito las dos horas Con los ruletas y eso Pero, ea, muchas gracias por ver este Directete, espero que os haya molado Mi Titansoft me gusta un montón, como dije Y nada, nos vemos en el siguiente Vídeo, directo, tweet Publicación de Instagram no Porque no, no uso Venga, adiós